Un gusto presentarlo, de Cacatí suena con su música, con su alegría, Los Criollos de Cacatí. Buenas noches a la familia Rodríguez, muchísimas gracias por la confianza de siempre. Feliz día a nuestra patrona Virgen de Itatí, faltan poquitos horas y nosotros vamos a aplaudir a ella. Los aplausos para nuestra patrona Virgen de Itatí, los devotes crecientes, vamos. Y están los bailarines presentes ahí, están esperando. Vamos a arrancar el show musical de Los Criollos y con la palma, la palma, la palma, la palma, comenzamos el show musical de Los Criollos. Así de esta manera, vamos. Buenas noches a la noche. 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 El Chaco, caco, 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 caco ¡Java! Ahí fue, ahí está el león que pagó la puerta ¡Eso! ¡Eso! ¡Arriba en tu zapato! ¡Viva! ¡Listo! ¡Saní la situación, Aní! ¡Ni que habla así! que bailen las coronitas los nuevos amanecidos juntamos parejitas juntamos parejitas juntamos parejitas juntamos parejitas juntamos parejitas juntamos parejitas Si yo fuera ladrón, te robaría tus besos, te robaría tus caricias, te robaría tu cuerpo. Si me pudiera importar lo que pagara, pues eso, que me pongan cualquier precio, para que sepan que siento que esta locura que siento por ti es por mirarte de lejos. Es que tú no me permites un segundo de tu tiempo, como si yo fuera ladrón, no viviría sufriendo, me metería sin permiso dentro de tus pensamientos. ¡Saco, saco, 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 saco! ¡Viva! ¡Eso! ¡Viva! 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 Para que te conoces ahí, vamos, vamos. Para mí, para mi, para mi, para mi, para mi, para mi, para mi. Para mi, para mi, para mi, para mi. Para mi, para mi, para mi, para mi. Ahí te saludamos. ¡Adiós, cariño! ¡Síbete, síbete, síbete! ¡Síbete, síbete, síbete! ¡A bailar, a bailar! ¡Muy bien, Zamateo! ¡Eso! ¡Que baile, que baile el animador! ¡Napiro Dani, vamos! ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Bueno! ¡Papito celular esto, eh! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Vamos Dani! ¡Eso! ¡Que lo pibre! ¡Eso! 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 ¡Ahí está los bailarines! ¡Apretéase a primer, hombre! ¡Porque hace río! ¡Bueno! ¡Aquí lo hay que matar con bailar, chavito! ¡Vamos! ¡Arregla! ¡Eso! 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 Yo, yo ya no quiero Ni verte la cara Que te quise No voy a negarlo Que te odien Tampoco mereces Yo, 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 yo Párate Sigue tu camino Déjame Tentar mi destino Dicen que Sufre por mi presencia Que has llorado Mil mares de llanto Que te quise Y que No sé cuánto Me conoce y sabe quién es, para mí no valen tus quereres Y como yo quisiste pisotear mi sentimiento, y hacer todas las cosas a tu modo Ahogarme en el mar de tus pasiones, y destrozar mis pobres ilusiones Y ahora eres culpable, no me siento de tu herida, mejor me marcho en esta despedida Me corre y me corre el pensamiento, que adiós es lo mejor que puedo hacer ¡Suscríbete al canal!